Atención a este informe especial porque se confirma el traslado de 49 privados de libertad de un grupo antisocial. Son trasladados del Centro Penal del Porvenir Atlántida a otros centros penitenciarios de máxima seguridad en el interior del territorio nacional. En el Centro Penal de La Ceiba, en el barrio inglés, no hubo traslado solo de la granja penal de El Porvenir Atlántida a cárceles de máxima seguridad. Los datos preliminares que manejamos a esta hora de la mañana es que se trataría de 49 presos integrantes de la Mara MS-13. 49 reos que serían reubicados de la cárcel de El Porvenir a centros de máxima seguridad. Cuando haya nuevos elementos se los estaremos dando a conocer, pero la operación se mantiene en curso a esta hora de la mañana. Y esto se originó, estos traslados productos que ayer hubo, una riña entre reos. Y ahora lo que están haciendo es movilizando a los que supuestamente adoptan una intransigencia o buscan el pleito dentro del centro penitenciario. De Ceiba no se ha dicho hacia dónde. Del Porvenir están siendo trasladados a cárceles de máxima seguridad. ¿Y de Ceiba? En Ceiba no hay traslados hasta esta hora. Pero si de uno. Solo del Porvenir. ¿El Porvenir Atlántida o el Porvenir Francisco Morazán? El Porvenir, lo que nos están confirmando, las mismas autoridades del Porvenir Atlántida. Por eso le digo. Correcto, pero son 49 del Porvenir Atlántida a cárceles de máxima seguridad. ¿Y es que dijo Porvenir Francisco Morazán? Ah, Porvenir Atlántida. Porvenir Atlántida, correcto. Para que no quedemos enchivolados. Donde hubo intento de riña ayer. Vamos. Vamos.